Sí, yo principalmente, mira, buenos días Tapia primeramente, esta calle, porque ustedes estarán viendo de que no podemos andar, no podemos transitar, aparte que nos sacan las basuras, nos tiran en los cordón cuneta y bueno, yo creo que cada vecino debería ver las cosas como son para no molestar a los demás, porque a mí este montículo me está molestando, ya hemos hablado con los dueños, nos dijeron hace cuantos de que ya iban a venir, volvió, creció Yuyo nuevamente, arriba del montículo que sacaron ellos, y a nosotros nos entorpece mucho esta... ¿Hace cuánto que está eso ahí? Y yo calculo que ya debe ser un mes que está eso ahí. ¿Y eso qué es, son material de construcción o es basura, digamos? No, 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 es basura, basura que prácticamente eso lo podían quemar, nada más de que, y lo otro es material que ellos compraron, que en vez de largarlo a la vereda, lo largaron al cordón cuneta, y por el cordón cuneta no puede pasar el agua, y entonces, bueno, ustedes van a ver ahí cómo está la calle, no se puede andar. Claro, porque el desnivel es hacia allá, ¿no? Sí, nosotros tenemos justamente, son cuatro o cinco casas que tenemos el desnivel mal de la calle, y bueno, eso es lo que nosotros veíamos, y si nos podían tirar ripio o algo, porque no, no podemos salir de las viviendas para afuera. No saben, sin ensuciarse, digamos. No sabemos cómo estamos ya. Bueno, esperemos que el vecino tome conciencia, solamente se trata de una mejor convivencia, nada más. Claro, no se trata de andar mal con el vecino, porque yo no ando mal con ningún vecino, y no quisiera tampoco andar mal, simplemente quiero de que esto se vea reflejado en algo, porque no pueden salir los chicos, no podemos salir en bicicleta, en moto, en nada, en nada, no se puede salir, porque bueno, ustedes van a filmar y van a ver cómo está, y van a desear de que no es mentira mía. Y van a desear de que no es mentira mía.